Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Vienen personalidades del mundo financiero, del mundo empresarial, del mundo del emprendimiento. Vienen personas que han visto a Barranquilla en un mapa por primera vez cuando le anunciaron que la asamblea era aquí. Hay que aprovechar y enamorar a esas personas de Barranquilla para que digan, hombre, qué buena ciudad, aquí se puede invertir, aquí hay gente buena y con talento. Vienen empresarios del emprendimiento, vamos a hablar con ellos. Hicimos un evento paralelo y uno de los paneles en los cuales yo participo, participa Ricardo, es cómo hacer de Barranquilla una ciudad de innovación y del futuro. En ese panel se sientan junto a nosotros los empresarios de la tecnología más grande de Latinoamérica. Coincidencialmente dos de ellos son colombianos y son hoy billonarios y hace un par de años eran jóvenes con ideas. Viene el banco de inversión más grande del mundo a ese evento. De tecnología que tiene un fondo de más de 5 billones de dólares para invertir en Latinoamérica. ¿Alguna de esas platicas debe quedar acá? Vienen la mayor cantidad de inversionistas, banqueros, consultores urbanos y económicos y miembros de entidades multilaterales que vienen a apostarle a la ciudad. Vienen a conocer Barranquilla, muchos de ellos como el alcalde lo mencionó, y otros vienen a tomar decisiones de inversión a futuro. Lo que nosotros queremos como Barranquilleros y sobre todo como Secretaría de Desarrollo Económico es que ellos vean nuestra mejor cara. La cara de una transformación de ciudad que viene por más de 12 años, que ha cambiado nuestra querida Barranquilla y la ha vuelto una ciudad con un talento inmenso de toda la región Caribe y con una calidad de vida superior a la de muchas ciudades del país y la región. Entonces con esas ventajas y esas diferencias queremos invitarlos a esos inversionistas y empresarios a que le apuesten a la ciudad en largo plazo. Y por eso el alcalde nos insiste, nuestra meta en atracción de inversión la vamos a pasar de 250 millones de dólares al año, el promedio de los últimos cuatro años, a mil millones de dólares en este nuevo cuatrienio. ¿Hasta mañana? Vale, vale, yo lo llamo. ¡Bienvenido, buenos días! Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Bueno, señores, creo que ahorita podemos también tener cuidado con la batalla para comunidades a los niños y redes sociales. Gracias, Ricardo.